Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito sobre la Rocketman Sport 250 y este es como cambiar el clutch de la motocicleta hoy se me ha reventado el clutch, así que les voy a enseñar como es que se reemplaza vamos al video y bueno amigos, pues antes de comenzar les quiero mostrar como está aquí el clutch como pueden ver déjame quitar aquí el capuchón discúlpense un poco movido, pero es que estoy grabando con una mano no se alcanza a apreciar ahí ahí se aprecia déjenme mostrarles que aquí ya está degollado el clutch como pueden ver ya ya nada más está agarrado como de dos hilitos, entonces pues hay que reemplazarlo miren ya está bien flojo también así que vamos a comenzar a hacer este video lo primero que vamos a hacer es aflojar, bueno pasarnos por acá aflojar estos tornillos para que el clutch ya se afloje, se da, desde aquí se ajusta el clutch, está tenso en estos momentos, en teoría está tenso entonces tenemos que aflojar estas tuercas para que ya quede completamente flojo y retirarlo completo este clutch va desde aquí, entra por aquí abajo y pues hay que ir siguiendo el cable básicamente este cablecito va aquí y sube por el lado va por debajo del tanque y sube aquí a este lado, aquí está, es este es este y pues este es a su vez sale aquí yo mi consejo es que así como vayan retirando este de aquí lo vayan metiendo para que no pierdan la guía lo metan por aquí así como va y a su vez lo saquen por acá para que pues no pierdan la guía y a la menor no sepan como por donde tenía que entrar esa es mi recomendación así que pues vamos a quitarlo primero vamos a comenzar con aflojar la tuerca que les decía para que el clutch quede completamente flojo como pueden ver ya ya quedó flojo y aquí ya no hay tensión, ya no hay nada no hay tensión, esto tenso queda muy duro como pueden ver si yo le muevo aquí se mueve la palanda se mueve muy flojita porque pues ya no más va agarrando de dos hilitos del chicote entonces tengan cuidado con eso bueno y de aquí pues ya nada más tendríamos la cuestión de aflojar esta parte de aquí para poder retirar el clutch la cabecita de el clutch de aquí entonces ya nada más voy a aflojar esta parte para poder sacar esta cabecita y ya liberar el clutch vamos a hacerlo como les decía esta ranurita que trae el tornillo debe coincidir con la ranurita que trae aquí la tuerquita y la de aquí que viene en la punta del chicote para que pueda salir importante porque alguna si alguno de estos espacios no coincide pues obviamente no saldría el chicote saldría de aquí y saldría de acá pero esta tuerca no permitiría que salga de ahí entonces hay que ponerla ahí donde está el espacio para que se libere el chicote fácilmente y aquí lo que podemos hacer es empujar hacia arriba ya que si no está flojo empujar hacia arriba esta palanca y el clutch ya saldría fácilmente ahí está ya quedó libre de aquí vamos a aflojar la tuerca esta pues hasta que salga va prácticamente el clutch hay que guardar estas gomitas porque luego estas gomitas no las traen los otros clutch y ya nosotros nada más estaremos reemplazándolas nada más empujamos hacia arriba y ya saldría ahí el clutch ya está libre como les decía pues nada más hay que sacarlo por aquí y seguir la guía aquí por donde llevamos igual si tienen el otro clutch pues ya irlo metiendo de una vez ya que sacamos el clutch del otro lado ya nada más hay que jalar aquí aquí se atoró porque nada más está deteniendo un pelito pero pues sí como pueden ver amigos nada más detenía un pelito como lo pueden ver aquí pues ya lo quitamos esto ya nada más es cuestión de como les decía aquí es importante que estas coincidan para que salga completamente y listo ya está liberado el clutch tenemos aquí el capuchón para el siguiente que le vamos a poner como pueden ver amigos pues nada más estaba sostenido de un hilito aquí en la toma se ve claramente que nada más estaba sostenido de un hilo entonces pues por eso pues se reventó básicamente entonces este solo restaría empujarlo para que salga hacia allá así como va con mucho cuidado ya está libre ya está libre nada más salamos 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 y ya salió todo el clutch bueno pues ya aquí tenemos todo el clutch ahora vamos a poner el otro vamos a hacerlo pues aquí ya está el otro chicote ya vamos a proceder a meterlo de aquí hacia allá vamos a ponerlo de aquí hacia allá y lo vamos a ponerlo para atrás y listo se encontró ahí desde aquí pues mira he echado- fíjate y hay una pandemia cambiando a Cuando estamos empujando el clutch de este lado, vamos hacia acá, verificar nada más que si pase y tomarlo por este lado, ayudarlo a cruzar y guiarlo nada más, sería lo ideal y lo vamos jalando hasta que salga aquí, una vez aquí, pues obviamente hay que meterlo con una tuerca por un lado y la tuerca con el otro, y ahí estaría, entrando un poquito más, al final de esto lo vamos a ajustar, ahora hay que hacer que la cabecita esta que está aquí, ahora hay que hacer esta cabecita entre acá, aquí metemos el capuchón para proteger aquí el clutch, vamos a hacerlo, miren una vez que ya lo hemos metido, pues ya procedemos vamos a meter el clutch aquí en esta posición, permítanme tantito, en esta posición, así y giramos, jalamos hacia acá, verificando que nuestros tornillos estén en la posición correcta, y una vez aquí, le giramos aquí para asegurarlo que no se salga, y ya nada más sería cuestión de ajustar ahí abajo, vamos a hacerlo, una vez que estamos aquí, pues metemos la palanca hacia arriba, y este va a entrar aquí, prácticamente fácil, ahí está, ya entró, a ver si les puedo hacer metamos desde aquí, como pueden ver ya entró ahí el chicote, ahí nada más es cuestión de ajustar esta parte de los tornillos, y con eso estaríamos terminando el cambio del clutch de la Rocketman Sport 250, que se suscriban al canal, le den like al video, que compartan este video, por si alguien está en la misma situación, que quiere cambiar su clutch, y ahorrarse unos centavos, entonces, pues pueden hacerlo de la manera más fácil, seguirme en mis redes sociales, las dejaré en la descripción del canal, y nos vemos la próxima, buenas rutas.